¡Hey, mono! Si tú, ¿no tienes planes para esta Navidad? Pues no sufras más porque Kuko Entertainment y Himitsu Club te regalan dos entradas para el Himitsu Party. ¡Sí! ¡No una, ni tres, ni cuatro! ¡Dos! ¡Dos entradas! ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo tienes que mandarnos un correo con tu nombre completo a kukoentertainment.com. ¡Y listo! El Mono sabe ¡Suscríbete al canal!